Gastón Rapolle que no te perdona amigo malas noticias 3 minutos de zurda gol de zurda para Müller terrible el gol te dije que era jugada peligrosa está habilitado el número 14 que levanta la cabeza me parece que va a ser goleada me hace colgar el 7 a 1 Brasil me parece que va a ser goleada me hace colgar el 7 a 1 Brasil Müller para Lewandowski que se la toca de primera pivoteando y de zurda vence la resistencia de Ter Steger su compañero de selección bueno repuso la tiene Arturo Vidal necesita ir a buscar Barcelona espera de contra pelotazo en profundidad para Jordi Alba que se va a meter en el área gol en contra Alba que golazo en contra que hizo que golazo que golazo en contra la quiso sacar uno a uno uno a uno quiso el gol de su vida solo que fue en contra se tapa la cara no sabe donde meterse en alemán fue espectacular el pase a Jordi Alba que tiene un centro para Suárez la quiere sacar a Alba arrojándose en el verde césped y termina venciendo la resistencia de Neuer que llega a tocar el valor pero se le termina colando por encima de su humanidad si se tira para sacar la llega a tocar pero se le termina colando arriba del ángulo superior izquierdo se agarra la cabeza el DT alemán hoy es partido de jugadas rápidas el Barcelona jugando lento como juega siempre no va a poder contra el Bayern necesita tocar de primera ser vertical uno a uno va esto y hay olor a que va a haber muchos goles hoy va a haber muchos goles me parece porque los dos equipos buscan el arco rival melotazo front etme a semedo a ver qué hace semedo el dos cuidado Sergio Roberto toca agenda y payment a la pierde Sergio Roberto mal ahora ataca con espacio y se mete en el área, con 14 el Maltamodal gol de Pericic gol Pericic 2 a 1 te dije que iba a haber más goles lo van a matar a Sergi Roberto que perdió una pelota Sergi Roberto perdió una pelota increíble no perdonó remate cruzado de surga de Pericic que hizo Sergi Roberto no podes dudar acá no podes fallar porque te liquida el Bayern va a haber más goles amigos quedate tranquilo que va a haber muchos goles hoy va a terminar 20 a 20 este partido me parece 27 minutos gana y va y va, se va a tener y va a ser gol 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 gol del Bayern, gol del Bayern te dije 7 a 1 de Alemania gol del Bayern, aplaude Bauti liquida el partido no te perdona el Bayern Munich gol del Bayern Munich yo les dije que va a haber muchos goles cuando el partido va 1 a 1 no me estoy equivocando uy pierde la pelota hace menos que la quiso aguantar centro a ver si hacia atrás sigue teniendo el Bayern que busca el cuarto gol gol de Müller gol de Müller 4 a 1 yo te lo dije cuando iba 0 a 0 que iba a ser goleada del 7 a 1 ¿se acuerdan que dije me hacía acordar al Brasil? 7 a 1 Müller en segundo no puede Barcelona con la presión y la calidad de los alemanes que tocan de primera sufre el Barça y ataca Griezmann a ver ingresado en el segundo tiempo a ver que hace Griezmann toca para atrás para adelante viejo Busquets Messi viene a buscar a mitad de cancha para poder desear la pelota y lo busca a Jordi Alba viene abierto por izquierda toca de primera para Luis gol de Suárez gol de Barcelona que te dije necesitaba un gol golazo golazo Messi para Jordi Alba Jordi Alba para Suárez que gambetea lo deja desparramado al defensor y de zurda la cruza al segundo palo tiene vida el Barça tiene vida el Barça de zurda cruzado Neuer no puede golazo del pistolero Suárez el uruguayo que pone en partido de Barcelona que está a dos goles de la hazaña por lo menos no es tanto papelón ahora 4 a 2 bien se lo gambete hace lo que quiere se lo gambete una balanza a Semedo se mete en el área gol y va al quinto y va al quinto y va al quinto gol lo dejó pagando a Semedo quinto gol y ahora sí liquida la serie Messi desaparecido del juego todavía no hizo un gol Lewandowski el 19 Davis es el 19 hizo lo que quiso lo dejó tirado a Semedo se metió en el área tiró el centro atrás como pedía la jugada y el 32 que ingresó solo de guión no metió la patita y terminó con el arco a su merced convirtiendo el quinto gol Messi no toca la pelota directamente amigo sigue Coutinho sale del área ahora parece Sparrow y los jugadores de Barcelona que no pueden hacer ni sombra en este caso le juega el loco adentro del área Coutinho Coutinho gol Lewandowski Lewandowski el que faltaba gol de Lewandowski el gol que faltaba hizo 35.000 toques adentro del área estaba adelantado le parece decir Lewandowski en un alemán ininteligible no cobró gol 6 a 2 bueno 6 a 2 la agarró Messi me acordé que Messi estaba jugando el partido pero la perdió Messi el partido para el olvido si va el 7 va el 7 va el 7 cautiño controla gol gol de cautiño 7 a 2 gol de cautiño 7 a 2 que no lo grita por su pasado culé yo le dije cuando el partido iba 0 a 0 le dije que iba a ser 7 a 1 me equivoqué por un gol amigo 7 a 2 gol 9 goles cuando el partido llegó a 1 a 1 le dije esto sale 20 a 20 le dije que iba a dar muchos goles 7 a 2 7 goles al Barcelona amigos Lewandowski viene a jugar atrás ya hizo su gol parecía que estaba dorsal pero no y se viene la octava cabezado gol cautiño gol cautiño pide disculpas 8 8 a 2 8 a 2 me vuelvo loco me vuelvo loco chau setien chau setien gracias por todo 8 a 2 doblete de cautiño doblete ya ni lo festeja el DT del Bayern Messi mira hacia arriba 8 a 2 doblete de cautiño que entró hace un ratito doblete de Müller gol de Lewandowski seamos fuori de la copa 8 a 2 papelón papelón histórico de Barcelona se vienen los memes se vienen los memes contra el Barcelona vayan preparando memes iba a ser el resumen de video reacción pero va a durar una hora y media de todos los goles que hicieron último ataque entonces para el conjunto de la urana terminó 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 8 a 2 amigo no tengo voz no tengo voz de tantos goles del Bayern que grité no puedo hablar bueno 8 a 2 suscríbanse al canal gracias por el aguante y nos vemos mañana a 16 horas abrazo amigo chau